¿Por qué? ¿Por qué? Dime la ringa para el teu amigo Eso no se va Dime la ringa para el teu amigo Eso no se va Eso no se va Eso no se va Dime la ringa No se va Dime la ringa No se va ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!